Cuando el sol aún no termina de salir entre las montañas del este, el ruido de los tractores ya adorna los campos. Pero aquí la cosecha de calabazas no sólo alerta sobre lo cerca que estamos del día de Halloween, también de las elecciones presidenciales que todos tienen en mente. Cuando le pregunto que qué le pediría al próximo presidente, sabe claramente qué le gustaría que le diera, ¿no? Los papeles. 25 años sudando, trabajando al ras del sol, no han sido suficientes para que Carlos consiga los papeles. Papeles que a Hilaria ningún presidente tampoco le ha podido dar. ¿Tú ya pudiste arreglar los papeles aquí? No, yo llegué aquí a los 9 años con mis padres y aquí estuve y todo, pero no, todavía no. Entre la pizca que no termina, don José llegó a estos campos del norte de California desde la década de los 70's, acostumbrado a trabajar 6 días a la semana, más de 10 horas diarias, él sólo pide lo más elemental. ¿Qué le pediría a usted al próximo presidente de los Estados Unidos? Pues que nos tratara bien, sino mucho racismo. Ábil con el tractor a Edwin se le acaban los dedos de su mano para nombrar la lista de exigencias. Aquí parece ser el más interesado en la política. ¿Mejores salarios? Mejores salarios. ¿Residencia permanente para todos? Ya. ¿Qué más? Pues ayudas. Pues más que nada el tema fuerte son los salarios, porque sí son muy bajos. ¿Pero qué piensa de los contendientes a la presidencia? ¿De Joe Biden no tienes conocimiento? No, no, de Joe Biden no. No tengo conocimiento. ¿Y del presidente Trump? Del presidente Trump yo pienso que todos tenemos conocimiento. Sí, es como... Ha sido una persona muy mala. Desde el campo, donde se pone el ejemplo del trabajo ardo en equipo, Edwin asegura que no ha habido voluntad, y sin importar quién gane, no sabe si la habrá. ¿Tú sí crees que puede surgir un cambio o ya la esperanza la tienen muy reducida? No, sí, sí puede surgir un cambio, porque es un país muy fuerte. Lo único malo es que no ha habido quien sepa dirigirlo bien. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.